¡Papá! ¡Nieves! ¡Hija! Pasa, pasa. ¡Vaya, papá! ¿Y qué haces aquí? He venido a verte. ¿Cómo te has olvidado de que tienes padre? ¿Por qué dices eso? Si te parece poco, después de tantos años, venir a hacerte una visita. Ahora, que si te molesta, me voy. No, es que me he sorprendido. No te esperaba. Pues yo me he cansado de esperaros. Todavía me acuerdo porque fuiste tú la que lo dijiste. Cuando ganemos dinero, vendrás a vivir con nosotras. Y por lo que se ve, vivir, vives muy bien. Pero a tu padre que lo parta un rayo. ¿Si has venido para recañarme? No, hija, no. Solo quería saber cómo andaba mi ganado. Pero no me hagas caso. Lo importante es que estás bien. Oye, no vayas a coger frío. No, ya estoy acostumbrada. ¿Y tu marido? Trabajando, en Suiza. Ah, y chico. Ahí está. Se ha cargado el jarrón japonés. Yo no quiero saber nada. Suelta la cuerda, no me toques, no te quiero. Vete. Ay, qué majo, ¿eh? Ven aquí, Pinocho. Dale un beso a tu abuelo. No, dáselo un colo. Yo me doy la espigrilla otra vez. Vene. Anda, dale un beso. No quiero. Es el abuelito. ¿Qué abuelito? No quiere vestirse, no quiere desayunar, no quiere ir al colegio. Y mire, mire usted, cómo me ha puesto las piernas de patadas. Pinocho, me tienes harta. Déjame, déjame, déjame. ¿Pero qué es eso? Pegarle a tu madre. Quítate, qué feo, sucio. Qué nocho. Ahora verás, qué se parece el renacuajo este. ¿No irás a pegarle, papá? Que no. A este le está haciendo falta que le calienten un poco el culo. ¿Quieres probarla? No. Papá, por favor. Tú te callas. ¿Quieres probarla? No. Pues ala, ya te estás vistiendo. Pero tú solo, ¿eh? Porque esta tarde, quien te va a llevar al colegio, voy a serio. Ala. Un poco de...